Bien, pues así es como se va el PA... perdón el... es que lo vi como un PA, pero es un Liverpool. Así es como se va el Liverpool. El Liverpool es una versión económica de los PA, de los Arranger, que salió hace tiempo como un PA50SD, de hecho el ESD, pero el Microarranger salió una versión en Europa que le añadieron unas secuencias y unos ritmos de los Beatles y le llamaron Liverpool. Bien, vamos a checarlo, así es como se va el Liverpool aquí. Y vamos a sonarlo. Todas sus teclas funcionando. Ya saben todas las librerías de core. Los sonidos clásicos de core, como son el piano del M1, como lo es, no sé, saxofón, del M1. Y un montón de cosas, ¿no? De sonidos clásicos. Este ya tiene instalada una SD y le pusimos ya unas secuencias. Vamos a acercar la pantalla para poder ver un poco más. las secuencias. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a ver. Aquí pusimos ya un doble secuenciador. Este tiene doble secuenciador. Esto quiere decir que tú estás sonando una secuencia. Y viene otro secuenciador. Y ya está sonando. Son esto lo mezclan. Los PA eran muy famosos por esto. Y las puedes mezclar. Poner pausa. Adelantar. Y antes de que termine una, ahí está la otra. Y también tiene su ritmo. Si nosotros siempre le ponemos mermelada. De hecho ya está con la mermelada 20-21 para los PA. Aquí están estos ritmitos. Y ya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. y así es esta micoraña tiene todo lo necesario y súper compacto ¿y tú? ¿pa' cuándo?